En un mar de espejos llenados Gracias, gracias, muchas gracias Bueno, vamos a haceros una canción que va a ser inevitable, tenemos que hacerla Una canción que muchos creyeron que era un spot publicitario Pero que en ningún momento lo fue Es una canción que tiene una historia, sobre todo muy ridícula Una historia muy ridícula y muy absurda de amor Pero sigue siendo, por lo tanto, una historia de amor La canción se llama Champú de Huevo ¡Para todas!